Hechos capítulo 12 El título de la lección de hoy es Algo más sobre la oración ¿Creen que podemos hablar algo más sobre la oración? ¿Lo habremos dicho todo? Siempre falta algo que podemos decir acerca de la oración ¿Jesús oraba o no oraba? Bastante o poquito ¿Por qué oraba el Señor si Él es Dios? Ejemplo en todo Os he dado para que como yo he hecho Vosotros también hagáis ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De verdad mis amados hermanos El Señor Jesucristo no estaba martillando y martillando Sobre la oración No, Él no habló mucho sobre la oración Pero Él oraba Amén Gloria a Dios Con su ejemplo nos estaba enseñando La importancia que tiene la oración Fíjense ustedes que se iba a los montes Y pasaban noches enteras orando Muy temprano A un oscuro Él se iba al monte de los olivos Y allí Oraba Siempre orando en la presencia del Señor Así fue la vida de nuestro Salvador Jesucristo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El versículo que nos vamos a aprender hoy Se encuentra en Job capítulo 22 Versículo 27 Y a mí me llamó mucho la atención Mientras meditaba en el versículo Porque es un versículo facilito de aprender Pero nos deja como una incógnita Un interrogante El versículo dice Dígalo conmigo Orarás a Él Y Él te oirá Y tú Pagarás tus votos Orarás a Él Y Él te oirá Y Él te oirá Y tú Y tú Pagarás tus votos Pagarás tus votos De manera que hay una promesa allí De que nosotros oraremos al Señor Y Él nos oirá Y nosotros pagaremos nuestros votos Pero cuando dice Orarás a Él Y Él te oirá Está hablando de futuro Hay algo condicionado Yo me fui inmediatamente allá A Job capítulo 22 Para ver cuál es la condición Y en el versículo 21 Tenemos el secreto ¿Cuánto dice en gloria a Dios? Dice en el versículo 21 de Job Capítulo 22 Dígalo conmigo Vuelvete ahora Vuelvete ahora En amistad con Él En amistad con Él Vuelvete ahora Vuelvete ahora En amistad con Él En amistad con Él Y tendrás paz Y tendrás paz Tendrás paz Y tendrás paz Y por ello Y por ello Te vendrá bien Te vendrá bien De manera que cuando nos hacemos Amigos de Dios Lo primero que nos da el Señor Es la paz Dice Tendrás paz Y te irá bien Que bueno es saber Amados hermanos Que los amigos de Dios Vivimos en paz Aleluya Pero como viven los enemigos de Dios Bravo Los enemigos de Dios No tienen paz Viven angustiados Abrimos nuestras Biblias Por un momento En Hechos de los Apóstoles Capítulo 12 Y vamos a compartir La palabra del Señor En este día Iremos leyendo antifonalmente Yo voy a leer el versículo 5 Y ustedes me van a leer El versículo 6 Y así nos iremos Mis amados hermanos Hasta el versículo 19 Hechos capítulo 12 Desde el versículo 5 Hasta el versículo 19 Yo voy a leer con la autoridad Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración a Dios Por él Y cuando Herodes Le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro durmiendo Entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Y los guardas Delante de la puerta Custodiaban la cárcel Y he aquí Que se presentó Un ángel del Señor Y una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando A Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Y le dijo El ángel Cíñete Y átate las sandalias Y lo hizo así Y le dijo Envuélvete en tu manto Y sígueme Y saliendo Le seguía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía El ángel Sino que Pensaba Que veía Una visión Habiendo pasado La primera Y la segunda guarda Llegaron a la puerta De hierro Que daba a la ciudad La cual Se les abrió Por sí misma Y salidos Pasaron Una calle Y luego El ángel Se apartó De él Entonces Pedro Volviendo En sí Dijo Ahora Entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado Su ángel Y me ha Librado De la mano De Herodes Y de todo Lo que El pueblo De los judíos Esperaba Y habiendo Considerado Esto Llegó a casa De María La madre De Juan El que tenía Por sobrenombre Marcos Donde muchos Estaban reunidos Orando a Dios Cuando llamó Pedro A la puerta Del patio Salió A escuchar Una muchacha Que se llamaba Rode La cual Cuando reconoció La voz de Pedro De gozo No abrió La puerta Sino que Corriendo Adentro Dio la nueva De que Pedro Estaba A la puerta Y ellos Le dijeron Estás loca Pero Ella Aseguraba Que así era Entonces Ellos Decían Es su ángel Mas Pedro Persistía En llamar Y cuando Abrieron Y le vieron Se quedaron Atónitos Pero Él Haciéndoles Con la mano Señal De que Callasen Les contó Como El Señor Le había Sacado De la cárcel Y dijo Haced Saber Esto A Jacobo Y a los Hermanos Y salió Y se fue A otro lugar Luego Que fue De día Hubo No poco Alboroto Entre los Soldados Sobre Que había Hacido De Pedro Mas Herodes Habiéndole Buscado Sin hallarle Después De interrogar A los Guardas Ordenó Llevarlos A la muerte Después Descendió De Judea A Cesarea Y se quedó Allí Vamos a orar Levanta tu mano Derecha Como una antena Y oremos al Señor Por el discernimiento De la palabra Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Dios Dios Mío Es aquí Tu palabra Delante De nosotros Que esta palabra Hoy Ya haya cabida En nuestros corazones Señor Está saliendo Esta palabra No sólo Para nosotros Los que estamos Aquí en este lugar Sino para Todos los que Nos están Viendo Y oyendo Señor En la China En Israel En diferentes Partes De toda la tierra Señor Háblanos En este día En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Padre Que tu palabra Corra Como un río Que sea luz A las naciones En el nombre De Jesús De Nazaret Utiliza tu siervo Mi hermano Puertas Para llevar Esta palabra En el nombre De Jesús Amén Y Amén Decimos Gloria a Dios Pueden sentarse Mis amados hermanos Que historia Más tremenda Y es una historia Que tiene que ver Mucho con la oración Lo que estamos Hoy Enfatizando Algo más Sobre La oración Aquí vemos Amados hermanos Como Mientras que Pablo Pedro Estaba amarrado Con cadenas Pedro Estaba encarcelado Y ya preparadito Listo Para degollarlo Para matarlo Sin embargo Amados hermanos La iglesia La iglesia Estaba orando La iglesia Estaba intercediendo Por él La iglesia Conocía Y conoce El poder De la oración De manera que Aunque El diablo Tenía todo Preparado Para Matar A nuestro Hermano Pedro La iglesia No desmayó La iglesia Pasaba Noches Enteras Orando Orando Por nuestro Hermano Pedro Pero que Estaba haciendo Nuestro hermano Pedro Nuestro hermano Pedro Oiga Tenía Dos soldados Un soldado Por el lado Derecho El otro Por el lado Izquierdo Cuidando a Pedro Mire bien Estaba una guarnición Segunda guarnición Tercera guarnición De soldado Una puerta De hierro Bien cerrada Para que Pedro No se fuera a escapar Hermanos Y cuando Cuando ya se supone Que Pedro Está listo Para que Lo van a Sacrificar De repente Se aparece El ángel Del señor El ángel Del señor Es el señor Es el señor Y el señor Mismo vino Ahí para libertar A Pedro Se le cayeron Las cadenas De la mano Cuando se le caen Esas cadenas De la mano Él estaba dormido No sintió Que se le cayeron Las cadenas Hermano Pero el ángel Lo tocó Lo tocó Por el costado El ángel Le dijo Despiértate Pedro Cíñete Ponte tu ropa Estaba en carzoncillo En pantaloneta Nuestro hermano Pedro roncando La iglesia orando Y Pedro Roncando Hermano Sería que tenía Mucha confianza En Dios Sería que Pedro Dijo Bueno mañana Me voy Per cielo De manera que Voy a descansar Porque ese viaje Es largo De aquí a allá La presencia De ese señor Voy a llegar allá Descansadito Me voy a acostar Como podía dormir Pedro Amarrado con cadena Con dos guardias A los lados Con guarniciones Allí Allá Allá Una puerta De bronce Yo lo que creo Es que Pedro Amados hermanos Confiaba En el señor Cuantos dicen Amén En medio De la tormenta En medio De ese peligro Tan grande Mañana ya Pedro no está aquí En la tierra Mañana Pedro Está en el cielo Pedro estaba De lo más tranquilo Los guardias Cuidando El sueño De Pedro Y Pedro Roncando Y la iglesia Aclamando Esa iglesia Gimiendo Esa iglesia Intercediendo Por la vida De Pedro Imagínense ustedes Cómo se pondrían Ustedes Si agarrara La policía La guardia Mi hijo Juan El pastor Y agarran A Juan Y lo amarran Con unas cadenas Y el pobre Juan Metió Por allá En la policía Amarrado Con cadena Un policía De un lado Otro policía De otro lado Y policías Aquí Policías Allá Y la puerta De bronce Oye Tremenda broma Y aquí la iglesia Orando Por hermano Juan Para que el señor Lo cuide Pero resulta Que como Dios Responde a la oración De su pueblo El mismo señor Amados hermanos Se presentó Le soltó Esas cadenas Y le dijo Levántate Pedro Y sígueme Ahora Pedro Pedro se levantó Póngase la ropa Pedro Se puso la ropa Sígame Pedro Pedro lo siguió Pero Pedro No creía Que era verdad Lo que estaba sucediendo Pedro estaba pensando Seguramente Que es una visión Y que visión Tan bonita La que yo estoy teniendo Ay si esto Fuera verdad Él no creía Que era verdad Hermano Cuando Pasan la primera Guarnición La segunda Cuando se abre Aquella puerta De par en par Y ahí estaban Los guardias Tenían los ojos Abiertos Pero no lo veían ¿Por qué? Porque Dios Hace cosas Maravillosas Cosas difíciles Cosas imposibles El Señor Sabe librar ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Pasaron por el medio De ellos El Señor Y nuestro hermano Pedro Cruzan la primera esquina Y cuando se desaparece El ángel De repente Pedro se da cuenta Que está en la calle Que no es un sueño Que no es una visión Que es algo real Lo que el Señor Ha hecho Hermano Esto que Dios Está haciendo Con nosotros Es como un sueño De verdad Usted sabe lo que es Que estamos aquí En Guanares Y desde aquí De este pequeño pueblo De esta pequeña ciudad Estamos predicando A los hermanos En Israel Aleluya Le estamos predicando A los hermanos En España Estamos hablándole A los hermanos En Brasil Esta mañana Recibí Una carta De allá De la China Acabo de pasársela A mi hijo Juan ¿Dónde está la carta Mi Juan? Hermano Una carta Que a uno Lo emociona Que a uno Lo hace Hermano Llorar De tanta alegría Saber Que allá En la China Nuestros hermanos Que no hablan El idioma Chino Y están allá Cumpliendo Una misión De parte De Dios Cuando estaban Más aislados Estarían Esos hermanos Orando Señor Mándanos Algún refuerzo Y de repente Amados hermanos Le llega La radio Le llega La televisión Y durante Todo el día Están De fiesta Están De culto Con el pueblo Del Señor Gloria a Dios Parece un sueño Pero es realidad Yo quisiera compartir Con ustedes Esa carta Porque estoy seguro Que nuestros hermanos Allá en este momento Nos están escuchando En este momento Amados hermanos Nos están acompañando En este culto ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Y que esto Y que esto Amados hermanos Nos anima Ok Dice así la carta Muy alegre Dice aquí Ni hau Con alegría Dice Que lindo Si ustedes Están contentos Imagínense nosotros Cuando escuchamos Y vemos En español Acá en China No hablamos Con nadie Para nosotros Son nuestros compañeros Literalmente Hace poco Hace poco Nos conocimos Con unos españoles Pero ellos Andan de vacaciones Así que aún No hemos podido Hablar con ellos Por eso Cada día Que les podemos Escuchar Es una tremenda Bendición Para nosotros Nos edifican Nos alegran Y nos fortalecemos Un aplauso Al Señor Aleluya Dice Y damos Gracias a Dios Por el esfuerzo Que han hecho En invertir En el reino De Dios Que Dios Los bendiga No ha sido En vano Vuestro trabajo Intentamente El hacer Un video Con nuestra Experiencia Acá en China Y contándoles De nuestro Parecer Acerca de la radio Y televisión Gracias hermanos Por cada una De sus palabras Nos alegramos El saber Que ustedes Saben de nosotros Dice acá Acá Estamos tan lejos De todos Ustedes Nos acerca A nuestra Gente Desde acá Les seguimos Bendiciendo Que Cristo Aún más Les dé sueños Amén Nosotros Estamos acá Por un sueño Y hay Otros Aún sin cumplir Hay que seguir Soñando Sigan soñando Queridos hermanos Muchísimas bendiciones Y que Dios Le bendiga Yufi Dele ese aplauso Al Señor Dele la gloria A Dios Diga gloria A Dios Alabados El Señor Escriben con mucha Alegría Escriben con mucha Alegría Sí hermanos Lo que estamos Viendo nosotros Es que es una Bendición Este esfuerzo Este sacrificio Los muchachos Estrasnochándose Nuestro hermano Jesús La Riva Sacando Todo lo que Tiene Para que esto Sea un éxito Dios responde A las oraciones De su pueblo Diga gloria A Dios Que sucedió Cuando nuestro hermano Pedro llegó A la casa De María La madre De Marco El toca La puerta Y una muchacha Mientras que la iglesia Está orando Siempre hay alguno Que está por ahí Vigilando A ver En que puede servir Como los hermanos Que hacen guardia En la puerta Guardia en el baño Que Dios los bendiga Sale una muchacha Llamada Rode Para atenderlo Y cuando oye Que es la voz De Pedro Inmediatamente Va a alertar A dar la buena noticia Hermanos No sigan orando Ya Dios respondió Ahí está el hermano Pedro Que le dijeron ellos Estás loca Rode Como vas a decir Que está Pedro Si mañana le van a cortar Su cabeza Como vas a decir Que está Pedro Hermano No basta orar Es necesario Creerle al Señor Cuantos dicen Gloria a Dios Y yo pienso Que es más fácil Ayunar Que orar Es más fácil Ayunar Que orar Y es más fácil Orar Que creer Lo más difícil Amados hermanos Es creer ¿Por qué? Porque hay un demonio De duda Que está continuamente Atacando la mente De los creyentes Nosotros debemos Creerle a Dios Él ha dicho Que todo lo que pidamos En oración Creyendo Lo recibiremos ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? La iglesia Oraba O no oraba Bastante o poquito Oraba bastante Pero Le faltaba algo ¿Qué era lo que le faltaba A los hermanos? Creerle Al Señor Finalmente Amados hermanos Cuando vinieron Y vieron Que era el hermano Pedro Hermano No podían creerlo Vamos a meternos De lleno En la palabra Agarren ustedes Ahí la Biblia Abierta Y esto que les he contado Amados hermanos Es la esencia Algo más Sobre La oración Gloria a Dios En el versículo 5 Nos dice que Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía Sin cesar Oración A Dios Por él No le estaban Orando Amados hermanos Al mono No le estaban Orando Al dragón No le estaban Orando Mis amados hermanos Al sol Ni a la luna Usted dirá ¿Y por qué dice El hermano Puerta Que no le estaban Orando al dragón Y que no le estaban Orando al mono Y que no le estaban Orando a Buda Porque yo quiero Decirle que hay Millones y millones Hoy en día Mis amados hermanos Que están en oscuridad Que están en tiniebla Que no han conocido Al señor Y que siguen Orándole A dioses Muertos Pero nosotros Le oramos A nuestro padre celestial ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Cuando Herodes Le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro Durmiendo Entre dos soldados Sujeto Con dos cadenas Y los guardas Delante De la puerta Custodiaban La cárcel Y es aquí Que se presentó Un ángel Del señor Y una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando A Pedro En el costado Le despertó Diciendo ¿Cómo le dijo El señor? Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Y dijo El ángel ¿Cómo le dijo? Síñete Y átate las sandalias Y lo hizo así Y le dijo ¿Cómo le dijo? Envuélvete En tu manto Y sígueme Y saliendo Le seguía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía El ángel Sino que pensaba Que veía Visión Hermano Yo no puedo imaginarme Que estarán pensando La gente A través de las radios Cuando nosotros Decimos Que nos están oyendo En Haití ¿Sabe usted Lo que es Haití? Haití es un país Donde hay mucha brujería Donde hay mucha hechicería Donde hay mucho satanismo Es un país Amados hermanos Donde hay satanistas Que vuelan Por los aires Hay demonios Allí Que se meten Dentro de los muertos Aun cuando son muertos Que tienen un mes Dos meses Con los pedazos De carne Ya podrida Y se levantan De noche Lo que llaman Los zombies Y se van A los cañaverales A cortar caña Allí en esa isla De Haití Nos están escuchando En este momento Y yo bendigo Al Dios del cielo Y de la tierra Que nos concede El privilegio De predicarle Ahora A todas las naciones Hace dos mil años Hace dos mil años Jesucristo dijo Id y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Hermano Era difícil entender eso Id y haced discípulos A todas las naciones Oiga bien No es hacer discípulos En todas las naciones Sino Disipular A todas Las naciones Predicarle A toda Venezuela A todo el continente Latinoamericano Predicarle A toda Europa Predicarle A toda Asia Predicarle Al África Predicarle A Australia El continente Australiano Está diciendo Hagan discípulos A todas Las naciones Pero como podemos Predicarle A todas las naciones Hace dos mil años Esto no se podía entender Solamente había que creer Que el Señor Está con nosotros Y que el Nos lo iba a conceder Hoy Ya no es un sueño Es una realidad Pueden escucharnos En el África En el Asia En Europa En Oceanía Pueden escucharnos Alrededor del mundo Porque el Señor Está con nosotros ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Porque Él está Con nosotros Amados hermanos El secreto Es que Él Está con nosotros ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Pedro pensaba Que era un sueño Dice la palabra La palabra del Señor En el versículo 10 Venga conmigo Habiendo pasado La primera y la segunda Guardia Llegaron a la puerta De hierro Que daba A la ciudad La cual Se les abrió Por sí misma Y salidos Pasaron una calle Y luego el ángel Se apartó De él Entonces Pedro Oiga bien Entonces Pedro Volviendo En sí Dijo ¿Cómo dijo Pedro Cuando volvió en sí? Ahora entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado Su ángel Me ha librado De la mano De Herodes Y de todo Lo que el pueblo De los judíos Esperaba Diga conmigo Ahora entiendo Ahora entiendo Que el Señor Está con nosotros Que el Señor Está con nosotros Y que nos está ayudando Y que nos está ayudando Para predicarle Para predicarle A toda Venezuela A todo nuestro continente A todas las naciones Bendito sea su nombre Diga bendito sea Dios Bendito sea el Señor Que ya esto No es un pensamiento Ni una orden Sino una realidad Amén, amén Gloria a Dios Y habiendo considerado esto Llegó a la casa de María La madre de Juan El que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos Estaban reunidos Orando Que estaban haciendo En la casa de Marcos Orando Se acuerdan ustedes De Marcos Este es aquel Juan Marcos Que venía envuelto En una sábana Cuando de repente Amados hermanos Alguien echó mano De él Como discípulo de Cristo Y soltó la sábana Y salió corriendo Sin sábana Donde estaba envuelto ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Este es el mismo Juan Marcos Que se devolvió Cuando estaba En el primer viaje Misionero Que salió Nuestro hermano Pablo Con Bernabé Este es el Juan Marcos Que se devolvió Y no quiso Seguir adelante Cuando vio Que la misión Era tan peligrosa Que apedrearon A nuestro hermano Pablo Nuestro hermano Juan Marcos Dijo Yo me voy Y se fue Este Juan Marcos Fue el culpable Misionero Salió Es un ángel En la ciudad Y estamos allá Y estamos en todas partes Diga Gloria a Dios Mandaron a arreglar Su transmisor Y este sábado Se lo estaban montando Otra vez Para seguir transmitiendo Pero mientras tanto Le hicieron publicidad Para que su gente Estén orando Por este canal de Dios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Amén? Ahora Nosotros nos toca Orar y creer No vamos a ser Como la iglesia primitiva Que oraba Y no creía Nosotros vamos a orar Y vamos a creer Que nos van a ver Amados hermanos En los cinco continentes Y que millones De personas Van a estar recibiendo La palabra del Señor Alabado sea Dios Yo pregunto ¿Vamos a estar orando? ¿Le vamos a creer Al Señor? Amén Pero Versículo 17 Él Haciéndoles Con la mano Señal de que callasen ¿Cómo se hace señal De que se callen? ¿Cómo le dice uno A la gente que se callen? Shhh Shhh Haciéndole señal Que se callasen Yo creo que así es En todas las naciones Hermano Allá en Siria Yamil Cuando uno quiere Mandar a la gente A callarle Shhh Mire Apunte para allá Apunte para allá Gloria a Dios Mire esto Le hace Shhh Ven aquí Para que me digas ¿Cómo se le hace A la gente Cuando quieren que se callen? Vamos a ver Vamos a ver Gloria a Dios Amén ¿Cómo le hacen a la gente Cuando quieren que se callen En Siria? Shhh Shhh Muéstramele a ellos Muéstramele a ellos ¿Cómo se hace? Apúntalo con el faro Gloria a Dios Este es el lenguaje universal Dios te bendiga Mi hermano Yamil Dios te bendiga Cuando queremos decirle Aquí en Venezuela A la gente Que se calle ¿Cómo le hacemos? Shhh Pedro Haciéndole señal De que Callasen Amén 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 Gloria a Dios Amén ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Pedro Después que le hizo Señal de que se callasen? Les contó Cómo el Señor Le había sacado De la cárcel Y dijo Haced saber Esto a Jacobo Y a los hermanos Y salió Y se fue A otro lugar Salió Y se fue A otro lugar La Biblia dice Mis amados hermanos Que el avisado Ve el mal Y se aparta Y se aparta Se me olvidó Decirles algo aquí Cuando ellos Le vieron Que se sorprendieron Así En hebreo Se dice Ine Ine Aquí está No esperaba Encontrarlo Cuando la mujer Anda buscando Una aguja Cuando anda A buscar algo Algo que se le perdió Y cuando lo encuentra ¿Cómo dicen los judíos? Ine Aquí está ¿Cómo dijeron ellos Cuando vieron a Pedro? Ine Ine Aquí está El hermano Pedro Ya Pedro Después Que les contó La maravilla Que Dios hizo Con ellos Se fue A otro lugar Esto debe ser Para nosotros Una orden De marcha Cuando hay peligro Aquí ¿Qué debemos hacer Nosotros Amados hermanos? Irnos a otro lugar Avanzar más allá Porque es que el Señor Nos necesita En otro lugar ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? La Biblia dice Que el avisado Ve el mal Y se aparta Pero los necios Siguen Adelante Y reciben El daño Amén Amén Luego que fue De día ¿Qué pasó Cuando fue de día En el versículo Dieciocho Hubo Hubo No poco Alboroto Entre los soldados Sobre Que había sido De Pedro Usted puede imaginarse Amados hermanos Por la mañana Cuando 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 ya Prenden las luces Cuando ya Cuando ya Ya no se necesita Pues más En la antorchita Y van a ver A ver Cómo está Pedro Ahí Que hoy Lo vamos a cortar La cabeza Pedro No está Está en las cadenas Los candados Cerrados Pero el hermano Pedro No está allí En ese lugar Cuando le preguntan A los soldados Que están en la puerta Ellos dicen Por aquí no ha pasado Primera guarnición Nosotros no sabemos Nada Segunda guarnición Ni la hemos visto Ustedes son los que están Cuidándolo allá A ver que hicieron Con ese hombre Los que están En la puerta Amados hermanos Aquella puerta Bien trancada Y aparte de eso Un grupo de soldados Allí custodiando La puerta Para que nadie La vaya a abrir Y resulta que Pedro Pasó por en medio De ellos Y tampoco Se percataron Tampoco se dieron cuenta Yo pregunto Mis hermanos ¿Sabe el Señor Librar O no sabe librar? Si sabe librar Nos ha librado A nosotros Muchas veces De cosas malas Amén Nos ha librado Versículo 19 Diga conmigo Mas Herodes Mas Herodes Habiéndole buscado Y sin hallarle Habiéndole buscado Y sin hallarle ¿Qué hizo Herodes Cuando no le encontró Después de buscarle Mucho? Después de haberlo Interrogado Ordenó Llevarlos A la muerte Ordenó Llevarlos A la muerte Después Descendió A Judea De Judea A Cesarea Y se quedó allí Aquellos hombres Que habían azotado A nuestro hermano Pedro Aquellos hombres Que lo habían Encadenado Aquellos hombres Que lo habían Maltratado A lo mejor Hasta con los pies Le daban Por creyente Ahora Mis amados hermanos Es justo Delante de Dios Pagar con tribulación A los que nos Atribulan ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Hermano Todo el que ha Atribulado Al pueblo de Israel Ha llevado Su castigo Imagínese usted Lo que pasó Allá en Egipto Después de cuatrocientos Años de esclavitud Nuestros hermanos Salieron con manos Fuertes Pero como quedó Egipto Egipto quedó Destruido Dios mandó Diez plagas Sobre Egipto Y se acabó Egipto Hasta el día de hoy Aquel país Que fue la primera Potencia del mundo Nunca más Volverá a ser Primera potencia Del mundo ¿Qué pasó Con Babilonia? Aquella ciudad De donde salió Nabucodonosor Destruyeron A Jerusalén Se trajeron Los vasos De oro Para pecar Para beber Allá en su Orgía Hermano Se acabó Babilonia Y se acabó Para siempre ¿Qué pasó Con los alemanes? Donde mataron Seis millones De judíos Millón y medio De niños Vinieron las fuerzas Aliadas Acabaron Con Berlín Acabaron Con Alemania Y ahí está El pueblo De Israel En su tierra Es la primera Potencia Del medio Oriente El mejor Ejército Del mundo Dios Está con su Pueblo Como poderoso Gigante Cuando dicen Gloria a Dios Diga conmigo Si Dios Es con nosotros Y en contra Nosotros Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece El Señor Es nuestro Ayudador Y Él ha dicho En su palabra Dígalo conmigo Mi Olfa El que conspire Contra ti Lo hará Sin mí El que contra ti Se levantare Delante de ti Caerá Delante de ti Yo estoy contigo Como poderoso Gigante Yo soy el que te sostengo Por la mano derecha Y te digo No temas Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Eres nuestro ayudador La gloria es de Dios Amén Amén Bien mis amados hermanos Ahora vienen las preguntas Vamos a ver Como nos va Con las preguntas De hoy Como les pareció La historia de Pedro Sacado de la cárcel Les pareció La historia buena Ese Dios de Pedro Es el Dios de nosotros El Dios que ayudó A Pedro Puede ayudarnos A nosotros A salir de los problemas Amén El Señor Que ayudó a Pedro Es nuestro Dios Amén Amén Pregunto Que sucede Cuando los creyentes Oran Suceden cosas grandes O no suceden cosas grandes Muy grandes Gloria a Dios Donde cae Satanás Cuando nosotros Lo reprendemos Debajo de nuestros pies Debajo de nuestros pies Como dice Romanos 16 16 20 Y el Dios de paz En breve aplastará A quien Debajo de nuestros pies A Satanás Debajo de nuestros pies Vamos a decirlo Y el Dios de paz Y el Dios de paz Aplastará en breve Aplastará en breve A Satanás A Satanás Debajo de nuestros pies Debajo de nuestros pies Lo creemos hermanos Sí Levántese pie Espaturre al diablo Como una cucaracha Dígale Calla tierra En el nombre De Jesús de Nazaret Alabados Había una hermana Había una hermana En la ciudad De los brujos Aquí en Venezuela En Chivacoa Había una hermana Que ella se molestaba Mucho Cuando los hermanos Reprendían el diablo Ella se molestaba Mucho Y un día Le dijo al pastor Pastor Hasta cuando Están ustedes Reprendiendo Ese pobre diablo Y el pastor Le dijo Mire hermana Él es el enemigo De Dios Él es el enemigo De nuestras almas Nosotros lo reprendemos Y el Señor Dice que en breve El Dios de paz Aplastará al diablo Debajo de nuestros pies Que el Señor Lo reprenda La hermana Se fue muy molesta Y un día Estaba ella Lavando en la batea Y de repente Ve una sombra Que viene por este lado Y cuando la hermana Mira Un hombre alto Feo Un poco más feo Que yo Arrugado Como un acordeón Y aquel hombre Se queda mirándola Con unas ropas Bien sucias Y negra Y ella le dice ¿Y usted quién es? Le dice La única Que se compadece De mí En la iglesia Eres tú Hermana Yo soy el diablo ¡Va! ¡Pum! Cayó esa mujer Y a los ocho días Volvió en sí Ahí en Chivacoa A los ocho días Volvió en sí Y estaba el pastor Con la mano aquí Orando por ella Cuando ella abrió los ojos Amados hermanos Lo que tenía en la boca Era una reprensión El señor El señor te reprende El señor Te reprende El señor Te reprende El señor Aleluya El pastor le dice Hermana ¿A quién está reprendiendo usted? Y le dice Hermano Estoy reprendiendo Al diablo Le dice Hermana Pero usted no me dijo Que no lo reprendí Que el señor Lo reprende Que el señor Lo reprende Que el señor Lo reprende Hubo una hermanita Que se puso a ayunar Y la hermanita Estaba ayunando Pero no le había dicho A nadie El propósito De su ayuno Y el pastor Tuvo que usar Autoridad Le dijo Hermana Yo tengo que saber Por qué Que usted está Ayunando Para yo ayudarla Con mi oración Le dijo Bueno hermano Yo estoy ayunando Para que el señor Convierta al diablo No hermana No pierda Su ayuno El diablo Está condenado Al tormento eterno Al lago de fuego Que el señor Lo reprenda Pregunto Mis amados hermanos Se nos van Los afanes Cuando nosotros Oramos Si señor La biblia dice Por nada Estéis afanados Si no Sean oídas Vuestras peticiones Delante de Dios Con acciones De gracia Amén Nos da paz El señor Cuando nosotros Ayunamos Como dice Isaías 26 Diga conmigo Tu guardarás En completa paz Aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Recibimos nosotros Cosas grandes Cuando le pedimos Al señor En Mateo 7 7 7 7 Dice Pedid Y recibiréis Buscad Y hallaréis Tocad Y se os abrirá Porque todo el que pide Recibe Y el que busca Y al que llama Se le abrirá Se le abrirá En Mateo 9 38 Pregunto Cuando nosotros Le clamamos Al señor Para que nos dé Obrero Nos da obrero O no nos da Obrero Si no nos da Diga conmigo Jesús dijo Rogada al señor De la mies Rogada al señor De la mies Para que envíe Obreros Para que envíe Obreros A su mies Amén Gloria a Dios Cuando crecía La fama De nuestro señor Jesucristo Y venían Grandes Multitudes Para escucharlo Y para ser Sanados Por él Oiga bien Que hacía Jesús Cuando su fama Crecía Y cuando venían Multitudes Para escucharle Y para ser Sanados Por él Jesús se apartaba O no se apartaba Si se apartaba Y que hacía Jesús Cuando se apartaba Los lugares Desiertos Allí oraba Por qué oraba Tanto el señor Por qué oraba Tanto Si él es Dios Para darnos Ejemplo En todo Cuánto dicen Gloria a Dios Gloria a Dios Hay oraciones En la Biblia Que sirven De ejemplo O no las hay Si las hay Como se llama La mujer Que en el libro De Samuel Oraba Y lloraba Pero no se le oían Las palabras Sino que solamente Movía la boca Como se llamaba Esa mujer Ana Ana Y que era Lo que ella Le estaba pidiendo Al señor Un hijo Le estaba pidiendo Un hijo Al señor Se lo dio O no se lo dio En segunda de reyes Capítulo 20 Versículo 2 Y versículo 5 Encontramos un rey El profeta Isaías vino Y le dijo Vengo de parte De Dios A decirte Que te vas a morir Y él pegó La cara De la pared Y él empezó A llorar En la pared Y empezó A orarle A Dios Ese rey Y se llamaba Ezequía Dios Oyó la oración O no la oyó Si la oyó Y cuántos años Le regaló El señor Ezequía 15 años Le regaló Cuando yo cumplí 70 años Allá en Buenos Aires Me fui Tempranito Bien oscuro Antes que se levantaran Los demás hermanos Y le hice una carta Al señor Hice un contrato Y lo firmé Con mi propio Puño y letra Y le dije Señor He cumplido 70 años Y vengo a renovar Mi contrato Contigo No te pido Que me aumentes El sueldo Ni que me des Vacaciones Ni que me des Jubilación Solamente te pido Que me des Más trabajo Y que me des 70 años más Para seguir Deciriendo Aleluya Hermano Yo soy testigo De que Dios Oye la oración Maher De ahí en adelante He sentido Una fuerza nueva Me siento como Un pajarito Me da ganas De brincar Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Vale la pena Mis amados hermanos Hacer convenios Con el Señor Amén 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 Hubo un hombre Llamado Nehemiah Él estaba En el palacio De Babilonia En Nehemiah Capítulo 1 Versículo 4 Nehemiah Cuando oyó La mala noticia De que las piedras De Jerusalén Estaban regadas De que las puertas Habían sido quemadas Nehemiah Se sentó en el suelo Oró Lloró Ayunó Pregunto Dios le oyó O no le oyó Si le oyó Y el rey le dijo Que pides Nehemiah Mire Dios Hablando por la boca Del rey Y él le dijo Yo lo que pido Es que me des permiso Y me des carta Para ir A redificar Las murallas La ciudad Del sepulcro De mis padres El rey Lo ayudó O no lo ayudó Levantó Las murallas O no las levantó Dice la Biblia En Nehemiah Capítulo 6 Versículo 15 y 16 Allí dice que En 52 días Fueron levantadas Todas las murallas Alrededor de Jerusalén Y reconocieron Los vecinos De Israel Que por la mano De Dios Fue hecha Esa obra Hay piedras Que son del tamaño De un autobús Hay piedras Que son del tamaño Amados hermanos De una nevera Como pudieron Levantar esas piedras Si no habían No habían grúas No habían esas cosas Que se utilizan Para subir Las cargas pesadas Pero Dios Estaba con ellos Y ellos Buscaron el rostro Del Señor Y el Señor Les ayudó ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Hablando de Daniel ¿Cuántas veces al día Oraba Daniel? Tres veces Tres veces al día ¿Qué hizo Daniel? Cuando salió Un decreto del rey Para matar A todos los sabios ¿Qué hizo Daniel? Daniel Se fue a su cuarto Y con las ventanas Abiertas ¿Qué hizo Daniel? Oraba Delante del Señor Y aunque fue acusado Y aunque lo echaron Al foso De los leones Allí en el foso Siguió orando Y el Señor Le dio la victoria Pasaron los reyes Y Daniel Seguía como consejero Pasó Nabucodonosor Pasó Ciro Pasó Darío Vino Altajerge Y ahí estaba Nuestro hermano Daniel Porque la Biblia Dice que el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Dene ese aplauso Al Señor Diga Gloria a Dios Que Dios bendiga Nuestros hermanos De Apure Que están encadenados Con nosotros Que Dios bendiga Nuestros hermanos De Calabozo Que Dios bendiga Nuestros hermanos De Príncipe de Paz Allá En Piura En Suyana Que Dios los bendiga Mis hermanos Peruanos Que están unidos Con nosotros En esta escuela Dominical Que Dios los bendiga Que Dios bendiga Nuestros hermanos En Israel Como le decimos A los hermanos De España Como le decimos A nuestros hermanos En la China Como le decimos A los hermanos En Suecia Como le decimos A nuestros hermanos Allá en Dinamarca Como le decimos A nuestros hermanos Que nos están oyendo En Brasil Que Dios les bendiga Y a los hermanos Que nos oyen En Jerusalén Que Dios les bendiga En el Moshab Yat Moná Aleluya Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Amén, amén Gloria a Dios Como oraba Daniel Daniel oraba De rodilla O de pie Daniel oraba De rodilla Se acuerdan ustedes De un hombre Que oró a Dios En las profundidades Del mar Como se llamaba El profeta Que oró Dentro del mar Jonás ¿Lo escuchó Dios O no lo escuchó? Sí, lo escuchó Gloria a Dios Amén En Lucas capítulo 23 Versículo 24 Al final del camino Nuestro Señor Jesucristo Clavado en el madero ¿Qué era lo que hacía Nuestro Señor En la cruz del Calvario? Oraba ¿Cuál era la oración Del Señor En la cruz del Calvario? Perdón a los padres Porque no saben Porque no saben Lo que hacen ¿Y cuál fue Su última oración Cuando yo estaba Para morir Para entregar El Espíritu? Padre En tus manos Encomiendo Mi Espíritu En tus manos Encomiendo Mi Espíritu Y diciendo eso ¿Qué pasó? Expiró Murió Que toda la gloria Sea para el Señor Ahora ¿Qué está haciendo El Señor Allá sentado A la diestra Del Padre? Según Romanos 8.34 ¿Qué está haciendo El Señor Allá arriba? Intercediendo Intercede Por nosotros Dele un aplauso A nuestro intercesor Mayor Que toda la gloria Sea para el Señor Amén Pero los pescados Tienen espinas Los pescados Tienen espinas No hay pescado Sin espinas Yo pregunto ¿Hay estorbos Contra la oración? ¿Habrá algo Que estorba La oración? Sí Nuestros pecados Hacen división Entre Dios Y nosotros Amén De manera que Debemos Desechar el pecado Para que nuestras oraciones Suban como un rayo A la presencia Del Señor Amén Amén Pregunto ¿La duda Es un obstáculo Para la oración? Sí Señor Como dijo Santiago En el capítulo 1 Versículo 5 Al 8 Diga conmigo Si alguno Es falto De sabiduría Si alguno Está falto De sabiduría Pídala con fe Pídala con fe No dudando Nada No dudando nada Porque el hombre Que duda Es semejante A la ola Del mar Que es movida Por el viento De aquí Para allá Y de allá Para acá No piense Pues El que tal Haga Que recibirá Cosa alguna Del Señor Diga conmigo El hombre De doblado Ánimo Es inconstante Es inconstante En todos Sus caminos En todos Sus caminos Pregunto Mis amados hermanos Porque algunas personas Piden y piden Y piden y piden Y piden Y no reciben nada Será que piden bien O que piden mal Piden muy mal Piden mal Y por eso No reciben Lo que están pidiendo ¿Cómo oran Los hipócritas De pie o de rodillas De pie Oran de pie En la sinagoga Y en las calles Para hacer vistas De los hombres ¿Creen ustedes Que recibirán Recompensa Del Señor? No Pregunto Amados hermanos ¿Los resultados De la oración Son buenos O son malos? Bueno ¿Son chiquitos O son grandes? Grandes En Salmo Capítulo 2 Versículo 8 Hay una promesa Muy grande Allí dice En el Salmo 2 8 Dígalo conmigo Pídeme Pídeme Y yo te daré Y yo te daré ¿Qué es lo que nos va a dar El Señor Mi Olfa? Por herencia Las naciones Y como posesión Tuya Los confines De la tierra Muy bien Mi Olfa Un aplauso Al Señor ¿Cómo dice Jeremías 33 3 Vamos a ver Diga conmigo Clama A mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Hermano ¿Creen ustedes Que luz El circuito luz ¿Creen ustedes Que es una respuesta De Dios O es casualidad? Una respuesta De Dios Esto es una Respuesta De Dios Hermano Ustedes deben Hacer un esfuerzo Orar al Señor Para que Para que Marcos Marcos 11 Hacer nosotros Nosotros cuando Vamos a orar Nos acordamos Que fulano En Efesios No vamos a arrancar No vamos a arrancar la maleza La voluntad de Dios La voluntad de Dios Y allá Y allá llega Y allá llega José ¿José les dio comida Sino Dios Para preservar Para preservar con vida Para preservar con vida A los egipcios Y a mis hermanos hebreos Délese un aplauso al Señor Diga gloria a Dios Diga conmigo Y sabemos Y sabemos Que los que aman a Dios Los que aman a Dios Todas las cosas Todas las cosas Les ayudan a bien Debemos orar Positivamente Creyendo Que todo lo que pasa A nuestro alrededor Es una bendición Del Señor El Señor Convierte Nuestras tinieblas En luz El convierte Nuestras aparentes Derrotas En grandes Victorias Amén Amén Pase lo que pase Venga lo que venga Créale al Señor Todo lo que suceda En su vida Dele gracias al Señor Diga Señor Gracias Tú me tienes algo mejor Me has quitado Esta cosa mala Para darme una bien buena Si se le pierde El reloj viejo Es que el Señor Le va a dar un reloj ¡Vamos!